Muy buenas amigos, aquí con otro video para el canal y estamos de nuevo pues en el canal, tenemos que andar subiendo un poquito más de gameplays porque en realidad estuve muy inactivo en lo que vendría siendo el último, más bien la última semana, ahorita a lo mejor me van a estar oyendo con muchísimo eco, incluso yo estoy hablando y me oigo yo mismo el eco y todo el rollo, pero en realidad una disculpa porque en realidad como pueden ver ya no hay nada atrás, es un nuevo fondo, como ya lo saben y lo estoy diciendo por alguna de mis redes sociales, me acabé de cambiar de casa, entonces hasta luego. Ahorita tuve lo que es el proveedor de internet y demás, ya quise empezar a subir otra vez nuevamente mis gameplays y pues vamos a seguir y muchísimas gracias porque ya estamos arriba de los 2800 suscriptores y vámonos de nuevo a Cupgear. Y bueno amigos ya estamos aquí dentro de Cupgear, vamos a ver cómo nos va con estos nuevos pues boss, aquí tenemos uno de estos, no sé si aventarme, creo que ya me aventé uno antes y no debería haberme lo aventado sino hasta después de haber jugado, creo que es este el que me acabé de aventar y pues vámonos con el boss número 3. Esperamos que no nos vaya a provocar algún problema este boss en realidad, esperemos, está normalmente bien, ahí estamos esto, ahí está uno, dos, tres, listo. Nos comenzamos el ulti, listo. Gracias. 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 Debería haber salido a la perfección según yo A lo mejor me tardé poquito más del minuto Pero el tomo no debe de salirse del bando Un minuto seis, seis segundos más que en la pasada Tres, tenemos Super Metal Tenemos todo y aquí tenemos otro Bueno, otra S Para el canal tenemos el Glory Perfect Score Con este boss número tres Y bueno amigos Espero les haya gustado el video de hoy La verdad ya me tardé demasiado en subir un nuevo video O sea prácticamente fue Casi una semana y media que no tuve internet Bueno, no tuve internet de hace una semana Que fue del sábado pasado a este sábado Entonces ese fue el intervalo Por lo que no tuve internet Pero en realidad ese no era como que una excepción Para no haber dejado un video o algo por el estilo Entonces pues Ya creo regresar un poquito más Recuerden que ya tenemos el nuevo Call of Duty World War 2, tenemos también De que ya está próximo a acabarse El desafío del Crow Champion Creo que si mal no me equivoco se acaba mañana Domingo Y pues trataremos de traer algo Para eso al canal Espero que os haya gustado Y seguirme en mis redes sociales Que están abajito en la descripción Y recuerda pues No cuesta nada Suscribirse Activar la campanita Para ver próximos videos y demás Y pues Si Algunos ya se lo estarán preguntando A cambio de look Ahora tengo bigotillo Tengo esta parte de aquí Voy a esperar a que se junte aquí Y voy a andar cambiando de estilos Como saben me gusta El hecho de traer barba Y pues Eso se acabó ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.